¿Qué tal amigos de ONCE? Cristian Juárez reportando desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey donde esta noche arribó el equipo de Zaprisa para su duelo correspondiente del próximo martes de la Liga de Campeones a su llegada habló Cristian Bolaños tocando el tema pues estelar de esta noche que es la posible ausencia de Guignac lo cual lo dejará un poco más despreocupado puesto que es una pieza clave de los felinos así también habló sobre la presión que tendrá el equipo de Ricardo Ferretti pues tendrán el gol de visitante en su contra y recordando que el marcador va 1 a 0 a favor de los costarricenses van a cambiar, obviamente tienen un jugador que es la pieza de ellos que es Guignac así que es un jugador diferente, hay que respetarlo, hay que ponerle un poco más de atención para no regalarle a ningún espacio porque este tipo de jugador con pequeños espacios puede marcar la diferencia ¿Qué les dice que...? Bueno, pues si no está, sería lo ideal para nosotros es un problema de menos, es la realidad podemos repetirlas acá, obviamente acá ellos están en su casa con su gente en la cancha que ellos sienten muy bien pero si allá le hicimos daño pues tenemos esa mentalidad a intentar de golpearlos con una anotación para que ellos se puedan desesperar un poco mencionar que los morados llevarán a cabo el reconocimiento de cancha el día de mañana a las 7 y media de la mañana, posteriormente habrá una atención con los medios locales de tal manera los invito amigos a que sigan la cobertura de tigres en la Conca Champions a través de las redes sociales de 11diario MX y 11diario.com ¡Saludos! Música 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 ¡Gracias!